Gracias a las regalías, 19 familias de la etnia Uguá de la vereda Calafitas II en Saravena, Arauca, tienen agua en sus viviendas. Un proyecto de acueducto financiado con 159 millones de pesos lo hizo posible. Un proyecto de acueducto financiado con 159 millones de pesos. Pedimos muchas veces que podía llegar acá agua hasta la casa. Gracias a Dios ese proyecto que hicieron a nosotros y el gobierno que está frente a nosotros, muchas gracias a ellos también. Y gracias a Dios que nosotros tenemos agua allá. Un chorro que se corre bastante. Esto les ha mejorado notablemente la calidad de vida y las condiciones de salud. Es un impacto muy positivo para la comunidad de Calafitas II, comunidad UBA, ya que en principio no contaban con ningún servicio de agua. Tenían que ir a traer el agua a 15, a 20, a 25 minutos al hombro, en pimpinas, en ollas. Y pues también eso ponía en peligro a los adultos y especialmente a los niños porque tenían que ir al río a la quebrada a traer el agua. Igualmente para lavar la ropa tenía que ir al río a lavar la ropa. Este exitoso proyecto también logró mejorar la situación en la improvisada escuela a la que asisten 23 menores y que cuenta con el servicio de agua completamente gratis. Ha sido beneficioso porque aquí tenemos el programa de restaurante escolar y eso ha permitido que el programa también funcione de la mejor manera porque ya el agua está aquí dentro de la cocina de la institución educativa. Los niños toman de esa agua también en las horas de descanso y ha sido muy útil para los estudiantes. Para llevar el agua a esta comunidad indígena se construyó un acueducto mediante un paso elevado de tubería sobre el caño de desviación del río Calafitas. ¡Gracias!